Él es un ladrón, es un socialista, un marxista, es un terrorista y está liderando las encuestas para presidente de Colombia. ¿Comparte mi opinión sobre Petro? La parlamentaria hizo los comentarios en una audiencia del Congreso con el subsecretario del hemisferio occidental, Brian Nichols, a quien le preguntó qué opinaba la administración Biden del candidato del Pacto Histórico. En un principio, Nichols no le contestó a la congresista, entonces ella insistió y finalmente le respondió. No voy a caracterizar a los candidatos en Colombia. Tenga en cuenta que es una decisión para el pueblo colombiano y esperamos un proceso libre, justo y transparente. Ante estas declaraciones, Petro le salió al paso a los señalamientos. A un parlamento extranjero para decirles que no pueden inmiscuirse en la política interna de Colombia. Creo que el presidente del Congreso debe dirigir una carta al Congreso de los Estados Unidos rechazando las acusaciones calumniosas de un parlamentario extranjero en ejercicio de su función pública. Salazar es recordada por recibir el apoyo del expresidente Uribe, quien instó a la comunidad colombiana en la Florida a que votara por ella, algo que generó el descontento en los demócratas. Esto ocurre justo cuando los exalcaldes de Barranquilla, Alejandro Char, de Medellín, Federico Gutiérrez, de Bogotá, Enrique Peñalosa y el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, celebraban la llegada de Char a la contienda política por la Casa de Nariño. Esta es la selección Colombia a la experiencia. Una posible unión de la coalición bajo el título de la experiencia provocó una reacción del líder de Colombia Humana. Un uribista más otro uribista más otro uribista más otro uribista. ¿Qué nos da? Duque dos. Ante la mención del uribismo, el expresidente Álvaro Uribe le contestó. El doctor Petro ha sido generoso conmigo. Llama uribista a todo aquel que se le opone. Yo he sido egoísta. Para dejar de serlo, debería no insistir en que él es chavista y mejor reconocer que Chávez era petrista. Paso seguido, Echeverry y Gutiérrez le contestaron a Petro. Curioso. Yo veo cuatro colombianos que queremos a nuestro país versus un exguerrillero preocupado por convertir a Colombia en algo miserable. Gustavo, queda comprobado que no sabes sumar, solo restas. Este cruce de trinos se dio horas después de que Char se lanzara al ruedo como precandidato presidencial.